Muy buenos a todos, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal a Dead Space 3 Hace unos días que ya terminé el juego principal, lo habréis visto hace poco me imagino porque suben los capítulos seguidos Y como os comenté en el capítulo último y anterior, hoy nos toca empezar el DLC de este juego Es lo último que nos queda por subir de la saga Dead Space Después de esto ya no hay ni Dead Space 4 ni 5 ni nada, o sea esto es lo último que hay en cuanto a historia de Dead Space Como sabéis pues hubo bastante revuelo con este DLC, lo comenté en el último vídeo Porque por lo que he leído y tal, así muy por encima El hecho de que la historia continúe en un DLC hay gente a la que le molestó bastante Es un poco cerdo, yo lo puedo entender cuando los otros juegos no lo habían hecho, ¿sabes? Pero a ver, el DLC cuesta unos 10 euritos, o sea tampoco te va la vida, ¿sabes? Pero si es verdad que hombre pues, si no lo habías hecho en los otros juegos, hacerlo en este que encima fue el último, no sé Está un poquito feo, lo único que voy a extrañar de dejar de jugar, lo único, perdón, que no voy a extrañar de dejar de jugar a la Xbox Son las putas pilas de los cojones, estos mandos chupan pila, tío, como nada O sea, es que tengo que pillarme las pilas del mando de la tele que nadie usa, ¿vale? Bueno, no sé, cosas de antes, tío, de los gamers de antes, que me siento un poco viejo la verdad Pero bueno, esto creo que es de aquí, campaña en solitario Muchas ganas de continuar, por supuesto, sabéis que soy muy fan de T-Space y me ha gustado mucho este T-Space 3 No ha sido mi favorito, pero me ha gustado bastante con sus peros que os comenté en el capítulo anterior Y aquí tenemos jugar descarga de contenido Vale, creo que es aquí, jugar descarga de contenido, ¿vale? Entonces, como sabéis, si quiero leerlo un momento, ¿vale? Que tenemos por aquí la descripción Descarga de contenido A ver que cargue esto No... vale, estoy conectado, pero me dice que... vale, me dice que no se puede Pues nada, vale Bueno, el DLC lo tengo comprado, no os preocupéis Lo que recuerdo un poco de lo que leímos de este DLC, ¿de qué va? Bueno, al final del tercer juego parecía ser que Isaac y los demás, excepto él y que regresaba a la Tierra Morían al destruir Tau Volantis Y por lo tanto, en teoría ya, terminar con el tema de las efigies y los necromorfos En teoría ya están, hay que preocuparse más de que vengan a invadir la Tierra ni otros planetas Pero, al parecer, este DLC, según la descripción, nos dice que fueron dados por muertos Obviamente, Isaac y Carver Pero que no, que siguen vivos de algún modo y que van a por una secta de uniólogos que está en la Terra Nova Que es esa nave, si os acordáis, que aparecía en los primeros capítulos, había la Terra Nova, la Brusilov, la Grilly Esas naves, pues bueno, parece que hay unos uniólogos que no sé cómo, pues siguen ahí aún No sé, no se han movido, les da palo moverse de ahí Y vamos a ver qué pasa, esto es, como os digo, el final ya de lo que os digo De toda la saga de The Space, tengo muchas ganas Me da pena también, pues porque, joder, ha sido una saga que me ha gustado mucho Pero bueno, oye, toca terminarla y nada, no me enrollo más, vamos a empezar Tengo mucha curiosidad, no sé de qué va a ir este DLC No sé cómo pueden continuar un poco más la historia Pero bueno, está todo Gucci, todo guay, perfecto Vale, pues va, empezamos Se llama Awakend, el DLC, despertado Tengo intención de pasármelo del tirón esta tarde, o sea, voy a grabar, grabar ¿Qué coño haces, tío? Carver ¿Qué haces en mi apartamento? No estamos en tu apartamento No deberíamos estar en ningún sitio ¿Muertos? Creo que no Eso no tiene sentido Activaste el código de Isaac, la luna cayó, y nosotros ¿Será cosa de la máquina alienígena? Congeló el planeta y sacó una luna del cielo No sabemos qué puede hacer esa tecnología ¿Crees que nos salvaron los putos alienígenas? Dejé de intentar entender todo esto ya en el Ishimura Vamos, esto no puede ser ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues para empezar, largarnos de aquí ¿E ir a donde a la Tierra? Sí Si estamos muertos Hacemos lo que queremos, ¿no? Hostia puta, esto no tiene ningún sentido Awaked 1 Requiem Busca una salida Este traje que llevamos No es el del primer Hostia, si tengo Mira, mira Tenemos las armas aún Son las mismas Y estas cuevas se parecen a las así del Final No sé si acordáis A ver, mucho sentido que estén vivos No tiene Las cosas así como Como son y como pintan No, por favor Más escaladas Esto sí que no me gustó, tío Recuerdo la descripción del TLC Que comentaban que tenían como Bueno, que no sabían lo que era real Y lo que no ¿Dónde estamos? Esto parece que ha dado volantes Bastante Acabamos con la luz Ahí está ¿Qué hace ahí? Su órbita la habrá desplazado hacia el oeste Mientras la máquina la ha traído Aún no entiendo cómo sobrevivimos Quizá lo hicimos Si estuviera muerto lo sabría Yo ya no sé qué significa estar muerto ¿Somos necromorfos? ¿Es así como se sienten cuando la efigie los reanima? Esta es para que te encierren Nosotros no somos necromorfos Nos cargamos la luna que los crea Al menos ya no lidiaremos con esa mierda Sí Ni luna Ni señal de la efigie Ni necromorfos Tenemos eso a nuestro favor Sí Solo estamos atrapados en este maldito planeta Danik tenía un buen contingente de perseguidores Alguna de sus naves andará por aquí Muy bien pensado Busquemos la zombie No tiene gracia Eh, ¿a dónde vas? Estaremos antes con una nave separándonos ¿Seguro que es buena idea? Los monstruos están muertos, Aisa, ganamos Llámame, girad con una nave Me está gustando mucho, de momento, el concepto Mira, tío, esto es el jefe final Es la... Bueno, una parte de la luna, tío De Tau Volantis Qué chulo, tío Ah, pero aquí habrá... No, vale Como siempre se inventa una excusa Para que tengamos que ir solos ¿Os lo habéis fijado? Vale, tío Hay que buscar una nave para... Volver a la tierra como Eli Algo me dice que no sirvió de nada, eh Lo de la luna Que aún habrá necromorfos Algo me lo dice Vale ¿Algo raro de cojones? Sí Esto es que ahora habrá un boss fight Seguro Seguro Ah, este es el del primer juego Nos ponemos el primero Ya que estamos en el... Me tengo cagado desde estabilización a full Hostia Las voces Las voces Volvieron Nicole Ahora me acuerdo del nombre de la mujer Era Nicole, tío Hostia Norman 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 Estás muerto Eh Eh, Norton Hay Norman Norton Eso, tío Lo llamaba Norman Puede ser Los matamos Los matamos a todos Carver Carver, siguen aquí Lo sé Aquí también No lo sé No he debido de pasarse en la falta No lo sé GAAA Esto como mata Vamos Hostia Vale Tienen visiones Que son Necromorfos, ¿no? Vale Es imposible ¿Cómo puede haber aún necromorfos? ¿Importa eso? Claro que importa O estamos locos O no hemos detenido a las efigies Dios Telly Isaac Isaac Debemos volver y alertar a la tierra Hay que encontrarlo Sigue buscando Buah, tío ¿Te imaginas que esto es real? ¿Te imaginas que esto es real y que no han arreglado nada? Hombre, sería muy buen plot twist, eh La verdad Las cosas como son A ver, con tal de continuar la saga Sería lo más lógico, ¿no? Porque Pero bueno, oye Oye, por cierto El zombi de Norman Era Pudo inmortal, eh No moría Tiene pinta de que podría ser una alucinación, eh Todo esto Por las voces de Nicole Y tal No entiendo lo que dice, tío ¿Qué? Ya estamos despiertas Y tenemos hambre Pero ¿Dónde está? Llévalos a casa, Isaac Devuélvenos a la mitad ¿Quién es ese pavo? Oye Oye Los bichitos estos no se ven mucho, eh Carmel Las otras lunas están despiertas ¿Qué? Esta luna habrá contactado con las otras antes de morir Pues hay que ir a la tierra y dar la alarma como sea Pero creo que aún no saben dónde está la tierra Bien Pues movamos el culo y buscamos una nave Claro, es verdad Me acuerdo Al final del juego Dijeron que Hay una luna principal Que era la que destruimos Pero que se contactaba con otras lunas Y entiendo que estas otras lunas Como que Quiere decir que no Realmente Pueden haber necromorfos aún Puede ser Quiere decir eso Hostia Me está flipando mucho, eh Hombre Esto Que da Los mamalien Los de mapa, ¿no? O algo así Hay más, ¿no? ¿Tienes pinta? Sí, hola Hostia Dos medianos, eh Me ha dado No entiendo Que está pasando, tío Yo tengo el cintón Que está pasando Segundo Bien Lo Yo tengo Me 120 corrupto Aquí Obserf Aquí También Hola Muy chulo, eh, tío De momento me está molando Un copón El robotito que no falte Vale, cosiñas Vale, te dan munición Reforzo de munición, otro botiquín Perfecto Son escenarios Un poco reusados de De aquí, de Tau Volantis, pero bueno Es un DLC, es lo más normal Del mundo que hagan esto Mira como voy, tío Ahí va, ahí va Madre mía La puta masacre, tío Hostia, chaval Cuanto sabía Mira, 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 mira Todo lo que hay por aquí Circuito de mejora Eh A ver Esto Es que esta mierda no la puedo soltar ¿Sabes? Encima, tío Vale, suelto esto A ver ¿Qué es este circuito? Vale, este, mira Ah, no me dejará soltarlo, ¿no? Tampoco Es que ahora voy a venir Hijos de puta, tío Al botiquín lo quiero, macho Eh, pues mira El Un cargador Adiós Tengo de sobras Tenemos de sobras De cargadores de estabilización Hermanos Y me ha mostrado el camino Para ocupar nuestro lugar Para ocupar nuestro lugar en la unidad final Debemos alcanzarlo Evacuad las naves restantes a la órbita Y yo os guiaré Se aproxima Isaac, tenemos que encontrar una de sus naves Antes de que no quede ninguna Tiene que haber alcuras cerca Andaremos con una Se aproximan y tienen hambre Y por lo que estoy viendo Vale, estos han sido los uniólogos Los que han hablado en la radio Los uniólogos que deben estar en la Terra Nova Y este tío Que vemos en visiones No sé quién es, tío Que nos habla Hostia, está pintando muy bien esto Y tiene toda la pinta que No hicimos nada, ¿sabes? Al final Vale, a ver Hay que mover alguna cosa Ah, no, espera, vale, vale, vale Espera, que ahora tenemos sitio A ver, a ver, a ver Esto Joder, chaval Voy súper tranquilo Ahora con tantos botiquines No me deja matarlo A los trajes da igual, ¿no? O sea Me está flipando mucho, tío De momento, eh Pero mucho, mucho, mucho Hostia A ver, cabrones Qué pasa aquí Te queda otro brazo Esto pasa Madre mía, tío Qué puta pasada Eh, te puedes estar quieto Vale ¿Puedo volver atrás Y cambiarme un poquito Esto, tío? Porque creo que le falta Un poco de daño Al arma, eh Un poquito Le quiero cambiar Las piezas y tal Vale Ahora sí que sí Seguimos Vamos 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 Vale Vale Madre mía Es que ¿Os imagináis Que ahora tenemos Cagando leches Diciendo Que no hemos evitado Nada Que Que la unilogía Sigue viva Que vienen estos cabrones A matarnos a todos, tío Sería Muy heavy Registro textual Otro que dice lo mismo Se aproximan Tienen hambre Todos vimos despertar a la luna Con ganas de espectacularidad Se paró las nubes Y trajo con ella En la gloriosa convergencia Así esperamos el final Arregados de las manos Y con la vista en el cielo Un brillante respandor verde Salió de la misma luna Y empezó a hacerse más grande Pero no estaba aumentando de tamaño Estaba cayendo a la superficie del planeta Y quemando el cielo al hacerlo El impacto fue cataclísmico Sabía que en cuanto la onda expa Que se nos alcanzara Moriríamos y daríamos el primer paso Hacia nuestro futuro eterno Pero sobrevivimos O sea Esto lo escribió alguien Que al final del juego Cuando se estalló Cuando cayó la luna Sobrevivió Al igual que Isaac y Al igual que Isaac y Carver Sí, pesado Sí, sí, sí Que no hemos hecho nada Vamos de puta A vosotros sí que nos extrañaba Vamos de puta Vamos de puta Vamos de puta Vamos de puta A vosotros sí que nos extrañaba Cabrones Transductor y transductor Venga La tequín La tequín Hostia, vaya puta Ventisca que hace ¿No? Por aquí La mara d'Altanu Que decimos en Cataluña Ay, mierda Joder Pensaba que llevaba Pensaba que llevaba Tío Pensaba que llevaba El fusil Tío Como van Las mejoras Estas Más tres Es que tela Venga Venga Ven Hijo de puta Ven Ven Vale Dame daño Más tres Tío De mejoras No cargadores Y tal Joder Que es lo que necesito Hostia ¿Habéis visto Como si los ralentizas Pierden fuerza En el impacto? Pierden fuerza En el impacto Los tíos Si los ralentizas Con el Aliento gélido Este O sea El botón de correr Me va mal No Lo siguiente Lo siguiente Vale Hay que subir Venga Mierda Ahí va otra más Nos vamos a quedar Aislados aquí Estaba más cerca Igual hay más por aquí Vale Me oye alguien Mi copiloto acaba de lanzarse al motor y ha parado la turbina Todos se están volviendo locos Veo más naves de esperado ¿Por qué no responde nadie? Si alguien me oye Estamos en el tejado del depósito de vehículos Del patio del centro de mando Pues parece ser que ya sabemos dónde vamos Dejamos por aquí este primer capítulo Del DLC Awakened Dead Space Me está pareciendo una puta flipada Parece ser que Sí No sirvió de nada cargarse la luna Porque se activaron pues eso Las lunas Hermanas De la luna de Tau Volantis Y ya empezaron a avisar Como las otras Eficies Que oye Que hay que ir a la tierra A matar a todo el mundo Y Y a reproducirse Los necromorfos Nada más Soy Jerry Os aseguro que nos vemos siempre Y me despido Nos vemos en el próximo capítulo Adiós